Música Visite Neva.com ¿Quieres comprar un juego super barato? Pues, aquí está Neva.com Vamos, por ejemplo, por el Star Wars Squadron Que está desde 112 pesos chilenos Ahí está Yo ya lo compré Puedo buscar juegos de... De Steam Juegos de Xbox Juegos de Playstation Juegos de Nintendo Switch Juegos de Origin Juegos de Uplay Juegos de Epic Games Juegos de GOG Juegos de Battle.net Otro juego Próximo lanzamiento DLC Que sí Tarjeta de regalo también Punto para Xbox Live Playstation Network Origin Battle.net Y otros puntos También puede comprar Tarjeta de regalo de Xbox Live Xbox Live Gold Xbox Game Pass Y suscripciones de Xbox Live Y también puede comprar Tarjeta de regalo de Playstation Network Y suscripciones de Playstation Plus Y puede comprar También tarjeta de regalo de Nintendo eShop Y Nintendo Switch Online Y software también Muy buenas youtubers ¿Cómo están? Estamos en el capítulo 355 A mí se me ocurrió El bonus track De este juego Que es el Juegazo de hoy Es el The House of the Dead 4 Para Playstation 3 De la empresa Sega Del año 2010 parece Sega O Juegazo de Este juego solamente salió exclusivamente para PlayStation 3. Mediante descarga digital tiene arcade. Vamos a jugar este juego, chiquillo. Vamos a terminar este juego, chiquillo. Porque como estamos en época de Halloween, se me ocurrió hacer este gameplay, chiquillo. Están son armas que son los patos son. ¿Qué diablos son estos? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, bolchiquillo! ¡No! This way, we'll come with you faster if we can just get this great in, of course! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que te doy? ¡No hay un poco más allá! ¡Es peligroso! ¡Sinco! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quickly! ¡James! ¡Above us! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No te justa love this, Charm! ¡No te justa love this, Charm! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh suyo, ¿no? ¡여 awardee! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy oscríbete al canal! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Reload! ¡Reload! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fase doña hora! ¡Suscríbete! 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 Terminado el fuego bochillillo Sincronización Andrea Oroz ¡Suscríbete al canal! ¡Ya chiquillos! ¡Hasta aquí no me dejamos el gameplay! ¡Nos vemos en el próximo capítulo! ¡Bye!